El de la autodiscriminación, porque es en el momento que las personas vencen la autodiscriminación que realmente exigen el cumplimiento de sus derechos y no permiten que se les maltrate, discrimine y que saben que lo que está ocurriendo es inaceptable, que las cosas empiezan a cambiar. Las cosas no cambian desde arriba, siempre cambian cuando hay una persona desde abajo y por supuesto nos viene muy bien siempre tener a un líder, pues de la calidad de Mandela que sea capaz no solo de convencer a la minoría africana de tolerar una serie de cambios, sino también a todo su hueto, al West Township de comportarse de una manera distinta a la que se comportaba muchas veces la ANC, o su ex mujer Winnie Mandela que era una terrorista. Bueno, se tuvo que divorciar de ella porque la convivencia era inaguantable. Todo esto que está someramente expuesto, pero que es muy interesante en la película de Clint Eastwood. Y Tim Victus, que es la película que tiene como base este libro de El Factor Humano de John Carlin. Que es una exposición un poco, es muy linda, es un poco esquemática, no tiene la complejidad pues de los libros de Coetze, por ejemplo. En Desgracia, ahí tú sí ves lo difícil y atormentado que es todo. O el informe de la Comisión de la Guardia Sudafricana que es sobrecogedor. Que es también donde ves que mientras más indagas, con más complejidad te encuentras. No solo la complejidad humana, la complejidad de las culturas que fabricamos, pero es cierto que Mandela es un líder de esos que vienen pues... Una vez cada siglo. Cada siglo, creo que esa es una buena proporción. Volviendo al Perú, Jorge, las redes sociales, las redes sociales han servido, pueden servir para muchas cosas. Hablabas del Racebook, hablabas que también han servido como formas de activismo, siguen como formas de denuncia también de contenidos prejuiciosos. Por ejemplo, tú hace dos semanas escribías que en el Twitter se denunció una publicidad de Sony, acerca del PlayStation, que era denigrante contra la mujer. Y afortunadamente no lo vuelvo a ver más. No he visto ningún comunicado, ninguna carta, pero ha desaparecido. Exacto. Era una publicidad clarísimamente denigrante para las mujeres. O que te decía de cada diez mujeres una está buena. Sí. O algo por el estilo. Y todos somos jugadores, ¿no? Y todos somos jugadores. Y salía un brazote con su mando de play y dos bracitos que podían ser interpretados como femeninos, con sus plays también, como diciendo pues quién es el macho alfa, quién la lleva, quién manda, ¿no? Claro. Y en toda página, en este caso era Somos, pero yo lo he visto en otros periódicos también. Exacto. Pero también las redes sociales pueden ser, le llaman trolling o trolear. O sea, pueden ser mecanismos para fastidiar mucho a alguna persona o para cuando una persona comete un error, volverlo mucho más grande. Pasa con, por ejemplo, un caso muy común es que cuando la gente que maneja cuentas de empresas que tienen su cuenta en Twitter o en Facebook, que se le llama Community Manager, y cometen errores como, por ejemplo, hoy día la cuenta de una de estas compañías que da cupones de descuento, dice, hay que recordar a Steve Jobs, el presidente de Apple, falleció ayer, porque su gran aporte fue el BlackBerry. Y te imaginarás que lo hicieron puré. Claro. O sea, en las redes sociales también, así como sirven para denunciar este tipo de cosas, como para ser más visibles de que existe un problema de discriminación, también pueden servir para el apanado virtual. Hay una agresividad que circula, me ha pasado a mí varias veces que me equivoqué, escribir una palabra por escribir rápido, porque mi ortografía no estuvo bien, y a veces te caen, en efecto, de una manera sorprendente. Hay una agresividad ahí, pero tengo la impresión que las redes tienen una especie de gran mecanismo inconsciente, digamos, de autocorrección, por lo cual, mediante el cual las cosas van poco a poco adquiriendo un cierto equilibrio. Por lo menos en los años que vengo metido en el Twitter, me doy cuenta que eso siempre termina ocurriendo, ¿no? No sé si has visto la polémica que hay en España ahora. El PP ha pedido a los tuiteros del PP que les deje usar para el día de mañana, creo que es, sus cuentas de Twitter para emitir mensajes durante todo el día para no sé qué manifestación tiene el PP. Y las redes han respondido con un hashtag que se llama prostituit. Sí, el prostituit del PP, sí, lo vi en el país. Entonces, hay pues una reacción siempre, digamos, y se genera un debate. Es verdad, hay muchos trolls, pero también hay mucha gente que ya sabe, como tú y otros, manejar bien a los trolls, ¿no? No responderles y bloquearlos, en punto. No hay mayor ciencia y no hay mayor arte que eso. No responder, a veces, con cierta ironía, o incluso, como hacen algunos, publicar lo que los trolls mismos ponen, poniéndolos en evidencia. Por ejemplo, eso fue un ejercicio agotador para nuestra amiga Patricia El Río. O sea, Patricia El Río sacó, o sea, se estaba hablando de toda esta serie de manifestaciones, pero pues eso también, que sale una chica con una minifal o un escote a la calle, y comienza... Recuerdo el artículo de Patricia, claro, muy interesante. Claro, y comienzan todos los sirios a decirle cosas, oye, mamita, palabras absolutamente irreproducibles aquí. Y ella quería ver también la reacción que había en el Twitter, y se dio pues con toda una recatafila de insultos machistas que ella retitó todo el día, todo el día, y que fue agotador para ella. Es que es cierto, a las redes sociales puede acceder todo el mundo, y por lo tanto te puedes encontrar con reacciones finas, irónicas, agudas, analíticas, que orientan la opinión, que forman opinión, y también, por supuesto, como una especie de enorme vertedero de prejuicios, de sexismo, como en el caso que encuentras de Patricia, o de racismo, o de machismo, o de clasismo, en fin, todos los males que están incrustados en el malestar de la cultura peruana. De modo que ahí, en efecto, el desafío para acá, cuál es, como decía el personaje de Díaz de Santiago, sacar tu línea. Sacar tu línea. Cada quien tiene su responsabilidad ahí, porque no hay, pues, filtros acá, ¿no es cierto? No existen. No hay ningún tipo de filtro. El único filtro es la reacción que la gente tiene, pero a mí sí me sorprende gratamente algunas personas la habilidad que tienen, y ya son los años, quizá el pellejo que ustedes han sacado, para manejarse muy bien con los trolls, ¿no? Este, hay, pues, un entrenamiento, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Acá Pablo Lugas, que está viendo la entrevista, también podría dar cuenta de que eso cuesta sangre, sudor y lágrimas. Ay, a feliz, relajada. Trama, trama. Este, Jorge, para terminar. Sí. Como, para pasar de la única pregunta política, que hemos hablado un poco de la única pregunta política. Bueno, todo esto es política también, claro. Es política también, pero la única pregunta política, política. Todo este tema de Cajamarca, lo que ha ocurrido, la reacción de la ministra, la reacción de los congresistas, ¿cómo la ves tú? Finalmente, porque mucha gente dice, lo que ha ocurrido es un escándalo, han fallecido tres niños, hay que interpelar a la ministra, de otro lado, hay quienes pensamos de que, ok, independientemente de que la ministra haya cometido una serie de errores políticos, el tema de fondo no es si se queda o se va finalmente, sino hay que hacer con programas sociales, este, que deberían atender a la gente que realmente lo necesite, no convertirse en las cosas que son. Bueno, mira, yo haría una pregunta, en primer lugar, que es una autocrítica. Todos sabemos el nombre, y me parece muy bien, de Walter Ollarse. ¿Tú sabes el nombre de los tres niños que murieron en Cajamarca? No. No, pues, no. ¿No es cierto? ¿Algún congresista sabrá el nombre de los tres niños que murieron en Cajamarca? Te aseguro que ninguno. Nadie los ha mencionado. Nadie. En todo el debate, yo seguí el debate de las tres de la tarde. Nadie los ha mencionado. ¿Te das cuenta? Y, por supuesto, en autocrítico, porque yo tampoco lo sé. Entonces, ahí ya tenemos un dato, me parece, contundente, ¿no es cierto? De cómo esto está siendo utilizado y aprovechado. Lo primero que tendríamos que saber es el nombre de estos tres niños, ¿no? No sabemos. Eso ya es un indicador muy potente de que esto es moneda política. Que está siendo utilizada y traficada, y realmente les importa nada a las personas, a la mayoría de gente que está utilizando esto, para tratar de bajarse a la ministra, que, por lo demás, es obvio que ha cometido errores políticos, pero el PRONAP, pues, no lo creó ella, no lo inventó ella, y ahora sí está entrando al cargo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ha, probablemente, respondió de una manera inadecuada, ahora la venía escuchando en la radio, pues, yo creo que ya tiene que soltar el bombo, ¿no? Que parece que hablar a... Sí, sí, sí. ...arengando, tiene que darse cuenta que es una ministra, y que los ministros hablan de otra manera, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, yo sí creo que imputarle a ella el amenazamiento de estos niños es pura mala fe de gente, que nunca les ha importado, en lo más mínimo, la alimentación de los niñitos de Cajabamba, o ahí del cacerío de Redondo, ¿no es cierto? Ni su nombre saben, sabemos, me temo, ¿no? Y eso es, creo, una respuesta terrible de cómo todavía seguimos siendo un país tan fisurado, tan dividido, en donde lo que ocurra en la serranía, como pasó en la época de Sendero Luminoso, es un problema que nos atañe únicamente cuando le encontramos alguna utilidad política, en el mal sentido de la palabra. Claro, en algún momento del debate, la sensación que yo tenía, entre todas las cosas que daban a pristas, nacionalistas, fujimoristas, era, nosotros matamos menos, o sea, el espíritu de Jorge Trelles estaba ahí, presente, presente. Vale decir el espíritu de, 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 de morir en vecino, ¿no? Claro. Claro que sí, ¿no? Porque de cuándo acá, pues hay esta gran preocupación de parte de esos sectores, por, la, suerte de estos deshichados, de niños, que además, no solamente murieron por el veneno, sino murieron por las carreteras, murieron fundamentalmente, murieron fundamentalmente por falta de atención, tan es así que, los otros niños, los otros más de 70 niños, este, finalmente llegaron al hospital, pudieron recuperarse, ahorita están, este, viviendo una infancia, dentro de lo que, sus condiciones de vida le permiten, pero, están vivos. Claro, pero, en efecto, lo único que esa tragedia nos debería importar, es que nos recuerde, lo, abandonado, y olvidado que está el Perú rural, y, que en el pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Mientras que, por un lado, se habla de la muerte de Steve Jobs, y de los, claro, sofisticadísimos, y maravillosos inventos que ha tenido, Pablo Gases, la mejor muestra, ya tiene el último iPad, el último, este, ¿no? Habló Lenby de ahí. Tienes estos niños, que no tienen, médicos, medicinas, carreteras, hospitales, para decirlo con todas sus letras, Jorge, que exista en, en el 2011, una entidad como el PRONA, en el Perú, es un escándalo. Bueno, eso es. Porque el PRONA, ¿qué es? El PRONA es, entrego alimentos, a niños, pobres, porque no tengo otra cosa a ofrecerles. Eso es el PRONA. Y mira, y aún ahí, te aseguro que hay corrupción, he visto que, que en la India, tienen un problema similar, en fin, mal de muchos, consuelo de tonto, ¿no? ¿Sabes que en la India están, han inventado un sistema biométrico, por el cual la gente pone un dedo en una máquina, que los identifica, y eso permite que vaya el dinero a su cuenta, porque los jefes de las tribus, se tiran la plata de los programas sociales. Y por eso, claro, están, es así que juntos, es quien me deja la plata de la mujer. Claro, porque, en efecto, el escándalo es que, estemos reducidos, a eso todavía, y aún así, terminemos con una tragedia, pero insisto, para mí, el dato más espantoso, es que no sabemos los nombres de los niños, ¿no? Creo que eso es todavía el Perú, en el año 2011, ¿no? Exactamente. Gracias por venir, Jorge, gracias por sacudirnos, como siempre. Ha sido realmente un gusto llegar hasta acá, un gusto y, y este, y una angustia también, porque había un tráfico feroz, pero me alegro mucho de haber estado acá, muchas gracias por invitarme. Un tráfico que a veces saca pulsiones tanáticas, ¿sabes? De verdad que es un desafío, es decir, o te haces budista, o... O te vuelves Michael Douglas en un día de furia. O te vuelves, en efecto, este, loco David. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos, viene Javier Torres con El Arriero, y nos vemos la otra semana, que viene Abelino y Em. Ya van a ver por qué va a venir, hay novedades con él la otra semana. Chau.